Ya, muy bien, entonces estamos resolviendo, estamos resolviendo el ejercicio 1, donde nos salió que X vale 35, utilizando líneas de la circunferencia, radio, recta tangente, y luego hemos utilizado en la pregunta número 2, el teorema de Poncelet, pero antes hemos utilizado el triángulo notable de 37 y 53, que ya lo habíamos estudiado, ya, en los triángulos notables, y para eso hemos utilizado las constantes de 3K, 4K y 5K, y luego nos ha permitido el teorema de Poncelet calcular el radio. Ahora, en la número 3, lo que vas a hacer es igualar, este 3X menos 10, es igual a 2X más 20, ¿cuánto sale? 30, muy bien, sale 30, sí, entonces vas a igualar, ya, vas a igualar, escribes, Y lo resuelves, ¿ya? ¿Cómo lo igualo, profesor? Lo igualas así nomás, pones 3X menos 10, es igual a 2X más 20. Ahora sí, resolvemos, X vale 30, ¿ok? Pasamos al ejercicio número 4. Listo, me avisan por favor, para avanzar. Ya, gracias John. Kevin, Freddy, Andrea, gracias. Harry, manito alzada, si es que ya terminó. Ya, muy bien. Piero. Piero, Piero, ya. Snyder, ¿cómo va, Snyder? ¿Se puede, Snyder? Todavía. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 4. 4. Esta es una propiedad, esta todavía no la hemos visto, pero de repente lo recuerdan, ¿ya? Voy a ir anotando la propiedad. Si acá era 60, todo este arco valía el doble. 120, ¿ya? Si esto era X, esto era 2X. ¿Listo? Ya. Si acá es 60, este arco vale 120. Si acá es X, este arco vale 2X. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, como acá hay dos líneas paralelas, paralelas, paralela, paralela, significa que este arco también vale 2X. 2X y 2X. ¿De acuerdo? 2X, 2X. ¿Por qué? Porque son líneas paralelas. Ahora sí. ¿Qué te dice acá? Como dato del problema. Que la medida de ABC es 156. Quiere decir que todo este arco, desde A hasta C, o sea, hasta K, todo esto vale 156. Entonces, ¿puedo hacer una ecuación, sí o no? ¿Cuál sería la ecuación que yo puedo hacer? Igual a 18. Sería 2X más 120 igual a 156. Claro. Tendría que escribir 2X más 120. ¿Sale 3D? A 2X más 120 igual a 156. Y acá lo resuelvo. Ah, no, también 18, profe. Claro. ¿Sí? Ya. Entonces, 2X es igual a 36. El valor de X es... 18. X vale 18. ¿Listo? Ahí quedaría hasta el ejercicio número 4. Faltaría el ejercicio número 5. ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Listo. Y este va a ser el ejercicio, no 3 ya, sino este va a ser el ejercicio 5. Listo, ahora sí. Cópienlo, por favor. Cópienlo, cópienlo. Y vamos a resolver, ahora sí, para hacer el último ejercicio. Gracias. Gracias. Bien, ¿alguien lo hizo? ¿Ya? ¿Alguien lo ha hecho o no? A ver. A ver. Kevin, Andrea, John, Harry, ¿lo han hecho o no? Se utiliza el teorema de Pitot. Teorema de Pitot. Tienes que usar el teorema de Pitot. A ver. Listo. B, C, no se sabe. Le pongo X. AB vale 9. 9. AD vale 10. 10. Todo esto vale 10. Sale 7, profe. 7. A ver, vamos a ver. Listo. Y ese vale 8, dice. Creo que sí, tienes razón. Sale 7. A ver, primero, este es un triángulo. El triángulo que está aquí es un triángulo, mira, con dos lados iguales. ¿Está bien? ¿Por qué digo que es dos lados iguales? Porque tiene dos ángulos iguales. Entonces, por ese motivo, esto también vale 8. ¿Qué dice el teorema de Pitot? Dice que la suma de los lados opuestos son iguales. Entonces, ¿qué va a ser mi ecuación? X. 9 más 8 es igual a X más 10. X vale 7. Eso. Igual a 9 más 8. Ahora, al momento de resolver aquí. X vale 7. ¿Listo? Bien. Hasta aquí estaríamos terminando el repaso. Los 10 ejercicios. De los 10 ejercicios van a venir 5, pero con diferente número. ¿Me entendiste? ¿Ya? Para que lo resuelvas y te puedas sacar muy buena nota. Entonces, ahora vamos a pasar a la última revisión, por favor. Les voy a pedir ahora sí que me muestren su cuaderno para hacer la revisión mensual. ¿Ya? Van a activar su cámara y van a ir mostrándome su cuaderno con márgenes, ordenado, con las carátulas, con el separador del mes de junio, de julio. ¿Ya? Creo que ya lo deben tener. ¿Cierto? Ya. Lo de los marcos lo puedo esperar, Piero. Pero lo de la carátula, no. La carátula, no. La carátula tiene que estar hecha porque la carátula, yo les dije, lo van a hacer para la siguiente clase. Ya lo tienen ahí. La carátula de julio. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir ahorita y vamos a ir revisando, a ver, de los que están. ¿Ya? Pero fue una pregunta. ¿La carátula de julio iba antes de circunferencia? Claro. El martes pasado fue 30, ¿no? 29, 30. Ah, no, con ustedes no hemos tenido carátula. ¿No han hecho carátula de julio? No, profe, no hice nada. Julio todavía no, profe. No hemos hecho. Ah, no hemos hecho carátula de julio con ustedes. Ah, porque recién es nuestra primera clase de julio, ¿no? Sí. Ah, ya, entonces. Para la próxima. No, ya, ahorita van a hacer una carátula de julio, la carátula de julio, ¿ya? Después de julio. Después del repaso, por supuesto. Después del repaso. ¿Ya? Ok. Julio, mes de la libertad. Y vamos a empezar el siguiente tema, ya. Muy bien. Ya. Entonces, no. Yo pensé que les había dejado la carátula el... Ya. Ahora, una preguntita antes de salirnos. En el libro, en el libro de geometría, estamos... A ver, le estoy mostrando, ¿ya? Polígonos ya se hizo. Ya, polígonos. Eso no les voy a tomar el examen. Cuadriláteros, sí. Cuadriláteros, ¿ya? Examen viene de cuadriláteros. Y viene también de circunferencia, propiedades. Hasta aquí hemos llegado en las dos partes. ¿Está bien? Hasta aquí está resuelto en tu libro, ¿cierto? A ver, díganme sí o no, por favor. Sí, profe, hasta ahí está resuelto. Ya, ya. Gracias, Andrea. John también, ¿cierto? Hasta ahí. Entonces, la siguiente clase ya empezaríamos en ángulos de la circunferencia. Igual, otros tres temas y vendría el examen. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. Ya. Ahora sí. Entonces, solamente me vas a mostrar en tu cuaderno ahorita lo que has copiado. ¿Está bien? Ya. Entonces, active su cámara y muéstrame su cuaderno. ¿Del repaso, profe? Del repaso, sí. Del repaso. Ya. A ver. Voy a ir tomando foto yo. A ver. El que no me presenta, no le pongo nota. Estoy activando mi cámara. Para tomar la cámara. Profe, yo ahorita tengo problemas con la cámara. Ah, sí. Profe, yo tengo la cámara. De verdad, sí, no. Ah, sí. Antes que muestre, antes que muestre, active su micro y para que salga grande, ¿ya? Active su micro y dígame, aquí está. Aquí está, profe. Aquí está. Ya, ese cuaderno, por ejemplo, que está saliendo es de John. Ahí está. De John, dígame, aquí está para verlo grande. Profe. Ya. Profe. Ya. Ya. Ese es de Andrea. El repaso. Muy bien, Andreita, con las estrellitas. Bien ahí. Sí. Ya, y ese es de Kevin. Kevin, repaso. No ha puesto fecha, Kevin. A ver, repaso fecha. Ah, me faltó la fecha. No ha puesto la fecha, ¿ve? Ya, repaso. Acuérdese que tiene que poner la fecha. Ya, muy bien, ¿ves? Esa es la forma. Ya, pero tiene que hablar para verlo. Active su micro. Profesor. Active su micro. Profesor. Profesor. Ya, Kevin, ya está. Muy bien, ya está Kevin, Andrea. Y John. Profe, profe. Profesor. Piero, sigue hablando. Ahí está, profe. No lo veo, ¿eh? Es el mío. Ahí está, profe. Me enfoca muy bien, profe. Ese es Harry. Ahí está. Ese es mío, profe. Ese es Harry, ese es Harry. Ya. Ahí está, profe. Ahí está, profe. De peor o sea, yo. Juan. Muéstrame Juan de nuevo, por favor. Ahí está. A ver, a ver. Ah, ya. Ya lo estoy viendo, Juan. Ya. Muy bien. Ya. Ya está, Juan. Ya estaba Harry. Profe. Profe. Elber y Snyder. Ya, Piero, ya está. Ya lo vi, ya. Me faltaría Elber. Elber. Dime, profe, ya me. A ver, active su cámara. No tiene cámara. Profe, yo no tengo cámara. Tengo computadora. Ya puede, Elber. Ya ves. Mucha tecnología. Profe, mire, mire. Snyder. Ya. Snyder. Pásame su WhatsApp, muy bien, para pasarle la foto. Snyder, Snyder. Camila, tampoco. Sí sé que Camila no tienes cámara. Sí, Camila. Eso sí sé. Ya, no hay problema. Profe, ya hice la carátula de Julio. Ya. Listo. Entonces, jóvenes, hasta ahí me estoy quedando. Solamente, Harry. ¿Por qué no has copiado Harry? ¿Por qué? Profe, está ocupado. Ah, ya ves. Ahí voy descubriendo quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho. No, profe, pero la casa que viene, sí lo copia todo. Ya, muy bien. Ya. Entonces, aquí voy a dar por finalizado la clase, chicos, el día de hoy. Hasta ahí nos vamos a quedar. Y estudien para la siguiente clase o para el día jueves y viernes que voy a subir el examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. ¿Para tomar así? Bien. Entonces, entonces nos encontramos, chicos, nos encontramos la próxima clase. ¿Ya? La próxima clase. Y vamos a descansar. ¿Ok? Chao, profe. Chao, chicos. Chao. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao. ¡Gracias!